El actor lo compartió todo a través de sus redes sociales. Fabián Ríos es uno de los actores de telenovelas más queridos por el público hispano. A través de las pantallas de Telemundo ha cuativado a muchos con historias soberbias como Sin Seno Si Hay Paraíso, Corazón Valiente y Mi Corazón Insiste El Hola Volcán, entre otras. Pero también es altamente apreciado por cómo comparte su vida a través de las redes sociales. Y es que el día de ayer fue testigo de cómo su esposa se preparaba para dar a luz a su segundo bebé, y así lo demostró el actor al compartir un vídeo con las contracciones que sufría Yuli Ferreira. Para luego también agradecer y relatar que su esposa tendría al bebé bajo parto natural. Y así la pareja vio la llegada de un varoncito a la familia. Y este fue el mensaje que el actor compartió junto al sentido vídeo. Señores y señoras nació varón. Hoy quiero dar gracias infinitas y públicas a Dios Todopoderoso por darnos la alegría de poder tener hoy a nuestro hijo David hermoso regalo. Punto. También agregó, mi respeto a mi esposa bella y fuerte mi admiración total valiente, gracias amor mío por tantos anos ese mi lado de cosas. Buenas y otras no tantos pero igual améns gracias por hacerme padre por segunda vez Dios te cuida y amor mío y que el ejército del cielo nos sigue cuidando, paz para ustedes y que Dios los bendiga también grscias por compartir esta felicidad con nosotros los amamos. Visit Yulay Ferreira at Lucy Arias Ferreira.